¡Suscríbete al canal! ¡Rompele tres! ¡Rompele tres! ¡Solo! ¡Solo! ¡Corre! ¡Rompele tres! 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 ¡Rompele tres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya viene el tercero por dos, ya tiene 20 yardas para avanzar. Situación complicada para asistir. Se entrega por el lado derecho. Ya es detenido más de cuarta oportunidad. Ya se prepara el despeje de Centurions. Ya listos los fielders para recibir la bola. Fielders número 12 y número 7. Ya sale el despeje. Y ya va a salir la bola del tercero de juego. Ya vendrá primera oportunidad. 10 yardas para avanzar para el equipo de búhos. Se posiciona a la ofensiva. Por demás, número 2 en los controles. Y hay un castigo. Veamos qué trata. Va a ser un castigo para la ofensiva. Y dan 5 yardas para atrás. Ya se coloca. Va a hacer una resbalada por el lado derecho. Va a conseguir unas 5 yardas de ganancia. Va a hacer una oportunidad. 10 yardas para avanzar. Y va a conseguir el primer 10. Y va a conseguir el primer 10. Con esa jugada concluye el primer cuarto del encuentro y ya es primera oportunidad para la ofensiva de Búbos. Hacen una entrega por el lado izquierdo, una counter. Sigue moviendo las piernas y ya es detenido. Hacen para pérdida de 10 yardas. Ya de segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Corebacca se entrega por el lado derecho con el número 7 y encuentra los huecos y va a conseguir unas 5 yardas de ganancia. La tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. Alcá se entrega y va, va, va. Más allá empiezan con el fullback por el centro y es detenido rápidamente por la defensiva de Centurion. Bueno, esto viene cuarta parte Ya del equipo de búhos Decide jugársela Y va a ser un castigo Nuevamente de búhos Se irán 5 yardas para atrás Y con este error ya entra el despeje De parte de búhos Y nuevamente va a ser un castigo Y otra vez irán 5 yardas para atrás Ya se realiza el despeje Ya lo recibe el fielder de Centurions Y va a ser un buen regreso Y los va a posicionar sobre la yarda número 45 Y ya entrará en la ofensiva Ya tiene el primer aporte Y es que yardas van a avanzar Para el equipo de Centurions Coreback Acompañado de dos corredores Va a ser una entrega Va a ser engaño La va a ser personal Ya se fue la primera oportunidad Para el equipo de Centurions Va a ser un pase Hacer un pase En un lado de la derecha Va a ser un pase incompleto Así fue la segunda oportunidad Y va a ser un pase Y a hacer dos por avanzar La danza en paso y es un pase lindo hay pañuelos en el terreno de juego y veamos de que trata va a ser un holding de parte de la ofensiva al parecer también hay un castigo de Buros y será segundos a mismas 10 yardas por avanzar va a arrolar del lado izquierdo ya va a ser personal en Cuba y no más 12 en el PMI ya entra la tercera oportunidad esta fue la tercera oportunidad y solo 3 yardas por avanzar ¡Andale mambo! ¡Miren los atados! ¡Llegan las calles! 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 ya se fue la primera oportunidad de una excelente posición para el equipo de Buros ¡No! ¡No! ¡No ocurrieron nada! ¡No se rieron por nada! hay problemas en la entrega no hay problemas en la entrega sigue moviendo las piernas y solo va a obtener 3 yardas de ganancia y así fue la segunda oportunidad 7 yardas por avanzar para el equipo de Guos prueba número 2 en los controles entrega por el lado izquierdo y hay una buena reacción de la defensiva del Centurion si es detenido rápidamente y vendrá la tercera oportunidad tercera oportunidad 5 yardas por avanzar para el equipo de Guos vamos Guos que lo ven, que lo ven misma formación hacemos play action ya es presionado el coro va y ya se la ha detenido pero volaron los pañuelos en el terreno de juego hacer un holding de la ofensiva e irán para atrás ya se juega cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar la base personal por el lado izquierdo ya se quita una tacuera pero es una buena reacción de Centurion pero hay un castigo en el terreno de juego va a ser un castigo ofensivo lo declinan los coaches de Centurion y viene primera oportunidad ya se juega primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Centurion vamos Guito ya nos dejen pasar tiran los atornos rápido Guarao va rápido va a ser un pase por el lado derecho pero su pase incompleto ya se juega segunda oportunidad mismas 10 yardas por avanzar ya se posiciona la ofensiva de Centurion va a ser un pase va a ser un pase va a ser un pase incompleto con esta jugada vendrá tercera oportunidad mismas 10 yardas por avanzar ya salva nueva clase personal ya es detenido número 29 en el tacleo muy buen trabajo en la defensa la segunda cuarta oportunidad es el despeje de Centurion y ya le agarra el fielder de vivos a punto de provocar bola suelta y que la ofensiva de Centurion la comara y con esto ya se juega la primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Guido hasta una carrera para el lado izquierdo este es el tema rápidamente por la decisión a la izquierda Ya se vuelve a la segunda oportunidad, mismas 10 y 2 por avanzar, por EVAC número 2 en los controles, acompañado al corredor número 11, va a hacer la entrega por el lado derecho, pero se cierra bien la defensiva de San Julio, si no va a haber ganancia, así es la tercera oportunidad, ya va a ser deprimido, viene la cuarta oportunidad, ya se juega al despeje, por parte de Búhos, hasta el centro, va a ser una buena patada, y va a ser una excelente patada, la toma, el fielder, ya vendrá la primera oportunidad, ya las por avanzar, para el equipo de Centurions, y va a haber un tiempo fuera, pedido por el mismo equipo, así vendrá la primera oportunidad, la izquierda de Búhos, va a ser para el equipo de Centurions, va a ser en la bola, va a ser un pase por el lado derecho, va a ser un pase completo, va a ser malo suelto, va a ser recuperado por el club de Búhos, ya viene la primera oportunidad, y ya dos por avanzar, para el equipo de Centurions, al parecer el balón suelto, anteriormente un partido, y ya va a ser un pase completo, ya viene la primera oportunidad, ya viene la primera oportunidad, ya viene la primera oportunidad, y ya viene la primera oportunidad, Hay una buena intervención defensiva y será pase incompleto. El pase del lado izquierdo, a punto de ser interceptado, va a ser touchdown con el rebote. ¡Vamos, Moito! ¡No pasa nada! ¡Vamos! Con esto, ponen 6 a 0 a favor del equipo de Tureo. Después de la notación, verá dentro del punto extra, un valor de 2 puntos. Va a ser bueno el punto extra. Con esto, el marcador se pone 8 a 0 a favor del equipo de Centurions. Después de la notación y el punto extra, vendrá el kickoff por parte de Centurions. ¡Vamos, Moito! 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 Pateador se posiciona. Sus derechas, listas, izquierdas Y sale la patada Hay problemas En la recepción del balón Busca los huecos Busca por el lado derecho Pero ya es detenido Sobre la yarda número 30 Y con esto ya viene Primero oportunidad, 10 yardas por avanzar Para el equipo de búhos Y Ya solo quedan 25 segundos En el reloj Va a ser un balón provocado Y con esto vendrá la ofensiva de Centurions Buena presión por parte de la defensiva Después de ese balón suelto Que fue recuperado por Centurions Ya viene la primera oportunidad Y el yardador avanzado Saca el balón La otra parte va a ser interceptado Muy buen trabajo del número 7 Después de esta gran intersección del número 7 Ya viene la primera oportunidad Y ya no es por avanzar Para el equipo de búhos Ya con esta jugada Termina la primera mitad del encuentro Y arrancamos la siguiente La segunda mitad de este encuentro Ya se Se posiciona el kickoff De búhos Listo, derecha Listo, izquierda Y sale la patada Va a ser una patada corta Y ya va a recuperar El equipo de búhos Muy buena patada corta Tendrá primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de búhos Sobre la yarda Número 44 Venga búhos Venga búhos No quiero búhos Venga búhos ¡Venga búhos! Venga búhos El equipo de búhos Preparado a hacer entrega Ya va la pañola del carrera de nuevo Va a conseguir unas 13 yardas, pero veamos de qué trata el castigo. Va a ser un castigo defensivo, se declina y va a ser primero y diez. antes de mantenerlo, se vuelve a la primera oportunidad, y ya la obligó lo avanzaste. Va a haber una salida de un balso en el equipo defensivo y da la ofensiva de Búho 5 yatas para adelante así que en primera oportunidad 5 por avanzar entrega por el lado derecho y va a ser un buen acarreo y sigue el primero y 10 ya se van nuevamente la primera oportunidad para el equipo de Búho y va a ser pegado por el lado izquierdo sigue moviendo las piernas y va a ganar unas 8 yardas con el acarreo una oportunidad, 2 yardas por avanzar para el equipo de Búho por el bajo solamente una entrega por el lado izquierdo y va a conseguir el primero y 10 va a ser una entrega por el centro y va a conseguir unas 4 yardas es igual a la segunda oportunidad 7 yardas por avanzar por el bajo clase personal ya va a pichar por el lado derecho ya es detenido buen trabajo defensivo se va a tercera oportunidad 10 yardas por avanzar veamos si el equipo de Búho es capaz de conseguir el primero y 10 y va a hacer una entrega por el lado izquierdo y va a ser detenido rápidamente por la defensiva y vendrá una cuarta oportunidad 13 yardas por avanzar y hace cuarta oportunidad el equipo de Búho se la va a jugar necesita 13 yardas para el primero y 10 va a ser una entrega por el lado derecho con el número 7 va a ser un balón suelto y ahora vendrá la ofensiva de Centurión una primera oportunidad hubo un castigo en la jugada anterior por lo que se va a repetir la cuarta oportunidad como intento para conseguir el primero y 10 va a hacer reacción ya lanza el pase y va a ser un pase incompleto y ahora si vendrá la primera oportunidad para Centurión vendrá la primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Centurión ya se coloca la ofensiva va a ser un pase por el lado izquierdo y va a tener una ganancia de únicamente una yarda y ahora se puede hacer una oportunidad porque ahora no se para avanzar pero la bancada y que estraemos un equipo duro un equipo duro un equipo duro un equipo duro no es duro no es duro no es duro no es duro acompañado de los corredores va a ser una entrega por el lado derecho Y ya es detenido por el número 29 Ya se va a tener cero oportunidades Mil más nones yardas por avanzar Por debajo, busca el pase por el lado derecho Májero, májero, interceptado Excelente trabajo Número 12 con la intercepción Y ahora después de la intercepción ya viene la ofensiva de FURUS 1 y 10 Coreback va a hacer una entrega por el lado izquierdo Se quita una taqueada Va a hacer una excelente cabrón para el número 7 Ya dentro de la yarda número 11 Primero y 10 para el equipo de FURUS Se va a hacer una entrega Májero, 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 májero Májero, májero, májero Sigue moviendo las piernas Les va a alcanzar para obtener 5 yardas de ganancia Tiene la segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar Májero, májero, májero Májero Ya sale la jugada Una entrega por el lado derecho Májero, májero, májero Vamos sentir nada naer La tentación Te falta recortar la distancia Májero, májero, májero Májero, májero, májero Májero, 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 májero Y ahora ya vienen con el punto extra por un valor de dos puntos pero este detenido de inmediato se cierra bien la defensiva el marcador se pone 8 a 6 a favor de Centurion después de la anotación ya vendrá el kickoff por parte del equipo de Pujols ¡Tíralos a todos los queridos! ¡Vamos a cabellos! 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 Va a salir la patada del campo por lo que fueran los pañuelos Con esto vino en primera oportunidad sobre la yarda número 40 para el equipo de Centurion La va a hacer personal por el lado izquierdo Y ya se está escapando Y va a hacer touchdown Pone 6 puntos al marcador Correbat número 11 de Segurios Y va a volar un pañuelo Pues en la rotación no tiene el intento de punto extra El valor de 2 puntos ¡Tiren los ojos todos chicos! ¡Tiren los ojos! ¡Tiren los ojos! ¡Tiren! Vamos a dejar enjoyed its spiral ¡Tiren los ojos! 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 ¡Se va a volar el pañuelo! También el TikTok por parte de Centurions Número 87 La siguiente va a patear Listo a la derecha, listo a la izquierda Ya sale la patada Ahora sigue como la siguiente Y ya va a ser bien Ya se guarda la primera oportunidad Hacer una entrega por el centro donde se va Sigue moviendo las piernas Ya es detenido por la defensa de Centurions Ya se va la segunda oportunidad Ya distiende Yatas por avanzar Pasa nuevamente esta entrega por el centro Y es detenido al instante Ya se juega la tercera oportunidad Chico Yatas por avanzar Para la ofensiva de Pugos Va a ser una entrega por el lado derecho Ya se ven en los huecos Y va a ser un buen acarreo Consiguiendo el primero y diez Un holding en la jugada anterior Por lo que vino la tercera y quince No le va a colar por el lado derecho Y ya está detenido La cuarta oportunidad Y el despegue por parte de Pugos Ya sale la patada Va a haber un fútbol Balón suelto en la jugada Y ha recuperado por Centurions Y vendrá Primera oportunidad Y ya dos por avanzar Para el equipo de Centurions Puso por el lado derecho Y ya está detenido Ya está detenido Las cuas son una oportunidad Y ya las por avanzar Después de la buena intervención Al entretención del número siete Por parte de Pugos Vamos a ir por el lado derecho Hay confusión en la entrega Después de la confusión de la ofensiva Había una tercera oportunidad Diez y ocho ya las por avanzar Va a ser un offside ofensivo Irán cinco yardas más para atrás Ya se va a tercera oportunidad Hay una confusión en el centro Ya no hay corredor Pero ya es detenido sobre la yarda número 30 Y vendrá cuarta oportunidad Se juega el espeje Y va a ser una buena patada hasta la yarda número 10 Ya se va a ser una primera oportunidad Diez y ocho ya las por avanzar Para el equipo de jugos Va a ser una entrega por el centro Ya es detenido Se va a ser una oportunidad Quis más diez yardas por avanzar Ya se encuentra el espacio corredor Se va a tener una ganancia de quince yardas Primero diez y más Tiene primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sobre la yarda número 25 Hay problemas en la entrega En el centro Y la recupera el mismo prueba Por lo que se juega Se juega la segunda oportunidad Y más diez yardas por avanzar Coreback saca la bola Va a ser una entrega por el centro Con el corredor Que ya encuentra el espacio corredor Va a conseguir el primero y diez Tiene primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de búhos Reback número 2 en los controles Va a ser la entrega por el lado derecho Con el corredor Ya encuentra espacios Pero van a volar pañuelos Veamos de que trata el castigo Repita primera oportunidad ¿Quieres? ¿Vamos chicos? ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Espacios Por ahí va Por ahí va Va a ser un foul personal del número 14 por lo que irán para atrás. Se repetirá la primera oportunidad, pero esta vez 11 yardas por avanzar. Va a llegar nuevamente por el centro. Se ha quedado ataqueada. Va a ser un buen acarreo del número 23. Con esto viene la segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Va a ser una entrega por el lado izquierdo, pero va a ser buena la penetración defensiva. Y será un taqueo para pérdida de yardas. Va a ser tercera oportunidad y tres yardas por avanzar para el equipo de Blues. Prodac 1-2 en los controles, ya saca el balón. Va a ser una entrega por el centro con el pullback. Y ya va a ser detenido. Con esta jugada consigue el primero y 10. Y cuando intento más, van a montar. Hacia la entrega a la base personal. Corre más por el lado izquierdo. Ya volan los pañuelos. Y va a ser un castigo por parte de la ofensiva. Y ahora se va a jugar primera oportunidad, pero 20 yardas por avanzar. Únicamente 37 segundos en el reloj. Veamos si logran conseguir remontar el encuentro. Ya sabe la jugada. Va a ser un acarreo personal por el pullback. Pero está detenido de inmediato. Y viene segunda oportunidad y 20. Pero quedan solo 10 segundos. Veamos si logran sacar la jugada. Y si logran sacarla. Se ha tenido un balón. Y va a ser un balón suelto. Y con esta jugada termina el encuentro. Va a ser un partido para Centurions. 8 a 6. De nada. Sonidos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!